El incendio estructural en el edificio Plaza Victoria, registrado este lunes, dejó en evidencia las complicaciones que presentan las infraestructuras antiguas presentes en el centro de la ciudad. Durante el año 2018, el municipio porteño inició un plan maestro de incendios que solo alcanzó a realizar un catastro de los inmuebles y sus diversas complicaciones. Mira, si tú te das cuenta, acá en el entorno hay al menos seis edificios que están en una situación muy similar, que son relativamente modernos, pero son anteriores a la aplicación o a las implementaciones de normas de seguridad como redes húmedas, redes secas, escalera de emergencia. Y por lo tanto, acá se hace necesaria una gestión fuerte. ¿En qué consiste esa gestión? Por un lado, te mostraba acá, existe un plan maestro para la gestión de riesgo de incendios que desarrolló el municipio en el 2018 y que en realidad llegó hasta una etapa de diagnóstico. Las propuestas son muy pocas. Las acotaciones señaladas en cuanto a seguridad ciudadana y emergencias tenían como objetivo incrementar insumos e iniciativas para la actualización del pladeco y modificaciones al plan regulador comunal. ¿Cuándo se empiezan a implementar estas propuestas? Es cuando tú puedes activar un nuevo plan regulador. ¿Y cómo se aplica? El plan regulador va a terminar, mira, tenemos estos edificios en esta zona, por lo tanto, la zona de riesgo para, por ejemplo, la ocupación de carros con escaleras telescópicas es este sector. Por lo tanto, en el mismo plan empiezan a aparecer las rutas de acceso y la forma más fluida de llegar al lugar, cómo se evacúan, en fin, lo que es prevención y ante una nueva emergencia. Ahora en adelante, la idea expresada es concretar un convenio público-privado para la actualización en materia de seguridad contra incendios. Por otra parte, también el plan maestro tenía como objetivo elaborar una propuesta de funciones para el Departamento de Riesgo y Desastres. En general, esto no es solo municipal, te lo digo a nivel entre público y privado, con el gobierno, con el municipio y con las comunidades, de poder actualizar este edificio. La norma no te lo exige, fueron recepcionados anteriormente la entrada en vigencia de la norma. Sin embargo, por un tema de seguridad humana, deberían ser considerados una reactualización. ¿Cuál es el problema? Es que, como en todo Valparaíso, hay un alto grado de pobreza y un alto grado de personas de tercera edad que no tendrían ni la más mínima posibilidad de duplicar o triplicar un gasto común por dos, tres años para poder actualizar el edificio a este tipo de inversiones. Para concretar aquello, la Autoridad Comunal propone la creación de una mesa de trabajo intersectorial para la recaudación de recursos que logren apoyar la costosa inversión que conlleva la prevención de siniestros.